Gracias por venir. Ahora, Tommy Muñoz, nuestro DJ, le pone una música especial a cada uno de nosotros. La que le pusiste a Bertoni es medio malaca. The Nation le puso. Le va a bajar. ¿Por qué? ¿Tenés algún rumor o algo? Qué feo. Qué época, escúchame. También yo no soy. También. Ni tan joven tampoco. Pero a ver, ¿qué tema te hubiese gustado para entrar? Yo de discoteca muy poco. Bueno, pero un tema que haya marcado tu juventud. Los BGs, sí. Los BGs. Tema nacional puede ser también. BGs. Qué BGs. Muy poca música. ¿Sandro? Ahí está. Poca música. Va a decir que soy muy viejo. No, no. Claro, mira, buscamos a Sandro. ¡Sandro, Tommy! Tommy Muñoz me abre los brazos diciendo, no, Sandro, no tengo. Un revisado de Sandro. Bueno, no importa, no importa. Tiene poco boliche. Eber, ¿es cierto que su padre le daba plata para ir al boliche y usted se la daba a su hermano para... Es verdad. Mira, yo iba, salía y mi hermano se iba al boliche con los amigos. Yo jugaba el domingo en las divisiones inferiores de Quilmes. Y se lo daba a mi hermano y a mis amigos, la poca plata que me podía dar mi viejo, ¿no? No, yo tengo un hermano mellizo. Mellizo, sí. Soy un mellizo. Por eso. Lo volvió loco también. ¿Era como muy responsable de chico? No, me gustaba el fútbol. Pensaba en triunfar. 12 años, 13 años. ¿Era responsable? Sí, sí, ya estaba jugado en la novena, en la octava de Quilmes. ¿Y tu hermano, el fútbol? Bien. Sí, lo miraba, tío, lo miraba. Lo miraba, el boliche. Viste, cuando está el hermano, los viejos siempre dicen, el hermano era mejor. Y mi hermano era mejor y ahora vende seguros. Claro. Seguro era mejor. Era seguro. No, pero igual te digo una cosa. Mellizos, digo, por ahí tenía condiciones y no le importó o no tenía condiciones. No, no, no. Jugaba de número cuatro. Uy, qué feo puesto, ¿no? Llegaba cada patada impresionante. Entonces siempre hay uno hábil para una cosa y otro hábil para otra. Sí, sí, es verdad eso. No, mi hermano no tenía mucha habilidad. ¿Pero se fueron a probar juntos de chicos o...? No, fui yo solo. ¿Solo? Yo fui por un amigo mío del barrio, el Colorado Johnny, jugaba ahí conmigo en el potrero. Me decía, Daniel, tenés que probarte, vení. Y yo fui, tenía 11, 12 años, fui. Me probé y enseguida quedé y le dije a los que me estaban viendo, le digo, vuelvo dentro de 6 o 7 años. A los 16, 7 años. Dice, no, pero queremos fichar ahora. Y a los 17 años ya jugaba la primera de Independiente. Fíjate lo que entendía yo de la vida de... ¿De pibe eras bueno? ¿Vos notabas que tenías diferencia con el resto de tus amigos, compañeros? Y mirá, yo tenía el Gordo Díaz, que era el entrenador de la División Inferior y me puso... Siempre me ponía con la tercera y el Gordo hablaba despacito. Decía, ahora van a ver, el pibe que pongo. Vamos a ver cómo cambia el partido. Y yo entraba, jugaba con los de tercera y hacía la diferencia. Ya se veía que... Los acusaban. ¿Es verdad que le decía que iba a ser internacional a usted? Siempre le decía. El Gordo, la primera vez que lo conocí, me vio en un bar, un restaurante y me dijo, si vos me haces caso... Pues le habrían hablado, le habrían contado. Me vio caminar, todo me decía que iba a ser internacional, que iba a jugar en Europa, en la selección y se dio todo. Era un tipo que observaba muy bien el fútbol. Me acuerdo que los dirigentes de Quilmel hicieron un contrato, él pidió 200 mil dólares en aquella época, era mucha plata. Pero por sacar los jugadores que iban a llegar en primera, él no quería sueldo, quería por todos los jugadores que llegaban a la primera de Quilmel, eran vendidos o iban a la selección, él quería una plata. Un porcentaje. Un porcentaje. Y le firmaron enseguida, viste cómo son acá de ventajita en ese sentido. Nunca pensaba que iba a lograr. Claro, no iba a lograr, llegó Villa, siguió el Indio Gómez, Filar, no sé cuánto y tuvieron que... ¿Y le pagaron? No, tuvo que hacer juicio, murió. Y lo cobró la... ¿La viuda? No, la hermana. No, 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 no era casado. Y era un... Era un tipo que había tenido a Maschio, a Angelillo, había ganado los campeonatos de Vita, ustedes son muy pibes, en una época se hacían los campeonatos de Vita, y de ahí salió... Mex jugó. Salió Rojita, vos jugaste. ¿Lo fundó? ¿Lo fundó él? Era árbitro. ¿Qué edad tenemos? No, él evita jugar, él evita el deporte. Evita el deporte. Tenemos la misma edad, más o menos, Daniel. Sí, o más grande. 28, por ahí, por ahí. Me he cansado de verlo, qué bonito cómo juega este hombre. Me acordaba contra Polonia, una vez, ese golazo de Zurda a Tomaseski. Tomaseski era... Tomaseski. ¿La cuna, lo practicaste cuando eras chico? No, yo me quedaba en mi casa, venía de la escuela, tiraba todo, y me ponía, comía algo, y me ponía a jugar solo, a transmitir partidos, a hablar de todos mis ídolos. Cuando yo era... Mi ídolo era Raúl Emilio Bernabu. Y jugaba, jugaba contra la pared, le pegaba a izquierda, a derecha, me ponía... Estaba todo el día. Y después me iba a entrenar con las divisiones inferiores, y después cuando empecé en primera de Quilmer, tenía 16 años. Y entrenaba a la mañana con la primera, y después me iba a entrenar con mis compañeros, ¿no? Donde salió el Indio Gómez, también que fue un ídolo para Quilmer. Sí, salió campeón. Y estaba todo el día. Y después con el Gordo Díaz, a veces me paraba el partido, me decía, vení, ¿no hiciste esto? Me ponía contra la pared, yo de izquierda, derecha, puteaba. Lo recontraputeaba, porque quería jugar. Y pateaba, y pateaba, y pateaba, y pateaba, y... Pero ya había nacido, ¿viste? La paraba de pecho, jugaba, le pegaba a la izquierda. Imitaba a los jugadores que yo veía. Ya sabías que querías hacer eso. No, sabía, porque en la escuela era un desastre. ¿Tu hermano era igual en la escuela? No, tampoco. Y hice... Yo podía haber hecho muchos años de escuela. Repetí primero, industrial. Tengo dos banquitos en mi casa. Mi hija tiene dos banquitos. Repetí segundo, también hice segundo. ¿No te gustaba ir al colegio? Iba tercero, no me gustaba ir al colegio. No, digo, para volver. ¿Para qué lo hiciste dos veces? Repetí para volver ahí. Sí, yo veía el esfuerzo que hizo mi viejo y me equivoqué, ¿viste? Hoy, de grande, me doy cuenta que le fallé en ese sentido, pero le di una satisfacción diferente. Obvio. La verdad que lo principal es que salimos buenos hijos. Sí. Es elemental que mis padres me dieron una educación. Después vas a la escuela, la maestra te tiene que guiar, educar, pero la educación viene de las familias, que creo que se ha perdido un poquito. La moral. Sí, la moral. Primero buena persona, después buen deportista y todo lo demás. No, deportista también te hace sentir, lo que decís vos, una persona sana, con principios. Es un ambiente jodido, no se crean que todo pasa. Pero antes era más sano que ahora quizá el fútbol. No te creas, no te creas, era otra manera. Igual, perdóname, Dani, pero no estuviste bien recién porque dijiste que era un ambiente jodido y lo señalaste a Chatruc. Hay gente que no sale bien. Tratamos de deshacerlo lo máximo. Son épocas diferentes, pero era bravo también en un negocio. Sí, toda la vida fue un negocio el fútbol, como todos los deportes. Mech dice que se iba a convertir. Yo dije que se iba a convertir en algo, no sé qué fecha, pero que va a terminar siendo un negocio. Todavía no. Es un visionario. Nostradamus, le decimos acá. ¿Intentó ser carpintero? Sí, una semana trabaste. Bien. No me gustaba el laburo. ¿No te gustaba nada, Daniel? Solo el fútbol. Solo jugué a la pelota. No, no, no. También traté de pulirme un montón de cosas, no. Yo fui a Europa no solamente a jugar al fútbol, sino a aprender. Miraba, escuchaba, tengo un montón de anécdotas. Y empezá a contar, Daniel. ¿Qué veías? ¿Qué fuiste a Europa y con qué te encontraste? Y después del Mundial me voy a Sevilla. Sí. Y yo, claro, viví dos años. Yo pensaba, digo, el calor de la gente, de las hinchadas acá en Argentina. Digo, bueno, llegué a Sevilla. Primer partido, digo, van a estar, viste, vamos, vamos, Argentina. No, sería vamos, vamos, Sevilla. Y entro, miro, y había un grupito, una banderita atrás. Y estaban, shh, shh, que viene el cuatro. Porque yo jugaba con el cuatro de la selección. Digo, ¿y esto es lo que me espera? Que viene el cuatro, decían. Dios mío, me caí. No es el calor que tienen acá. Claro. Otra vez, sin gracia. Cuando llegué al vestuario, yo cuando llegué al aeropuerto me esperaban todos. Porque había salido campeón del mundo. Y yo dije, me gustaría salir. Independiente, habíamos ganado todo. Todo. Digo, me gustaría salir campeón con el Sevilla. Llego al vestuario, estaba el Gringo Escota, todos con una cara de los jugadores. Digo, ¿qué pasa? Por no decir otras palabras. El primer día que llegaba a ser el Che Gringo, le digo, ¿qué les pasa a esto? Te miraban mal. No, nada, que vos los comprometés, dice. Estuviste en la conferencia de prensa en el aeropuerto y dijiste que querías salir campeón de todo con el Sevilla. El Sevilla es un equipo de mitad de tabla. Están todos calientes con vos. Quieres salir un equipo de colegio. Claro, viste. Se conforman con otras cosas, no aspiran por ahí al campeón. Entienden que por ahí el Barcelona y el Real Madrid son los que van a terminar ganando y ellos están para llegar a la UEFA, por ahí algún... ¿No son tan competitivos como acá? No, no, en Sevilla sí, en los últimos tiempos. Mejoró, mejoraron. Mejoró económicamente, vendió las tierras que tenía alrededor del estadio, que son carísimas. Hizo buenos equipos, salió campeón de la UEFA, entró en el Champions League. En la época nuestra no había tantos sponsors, la televisación, un montón de cosas. Yo me acuerdo que me compraron a mí y todos los hinchas pusieron mil pesetas. Bien. Mil pesetas era mucha plata. Y entonces para comprarme a mí, que valía un millón y algo de dólares en aquella época, mucha plata. Fortunas, fortunas. Y el primer día yo vivía en el hotel Los Lebreros, iba con un amigo mío, iba caminando. Y se vinieron, había como 5 mil hinchas, se vinieron, me subieron en anda y le decía yo a mi amigo. Ahora me subí en anda para ir a la cancha, después me van a tirar agua de aquí. Claro. Otra vez, las mil pesetas. Claro, las mil pesetas, no. Después. ¿Anduviste bien? Sí, anduve bien, el primer año me costó porque yo venía de salir campeón del mundo, me relajé, me dejé estar mucho, no hice bien la pretemporada. Comías bien. Comía mucho, mucho jamón y mucha cervecita. Pero el segundo año me fue muy bien y aparte estaba con el Gringo Scott, un gran goleador, un gran tipo, una gran familia. Y me ayudó muchísimo, yo me quería volver, no aguantaba, ¿viste? Y era un lugar hermoso. ¿Pero por qué te querías volver? ¿Estrañabas? Extrañaba, extrañaba al principio. Me vino a buscar a Madero Nuchitelli al año o antes de terminar el campeonato para traerme a Madero Nuchitelli al presidente de Talleres de Córdoba. Para traerme a Talleres de Córdoba, porque acá los jugadores ganaban más de lo que ganábamos nosotros en Europa. Y después, en ese momento, mi familia no quiso volverse, yo acepté no volverme, le dije que le agradecía y al poco tiempo hubo un problema, digamos, país económico, dólar, todo. Menos mal. Pasamos a ganar más nosotros. Claro. Y ahí te sale la posibilidad de ir a Italia después. Después me vienen a buscar, viene el Conde Pontelo, que era el presidente de la Fiorentina. Me acuerdo que vino a verme un par de partidos el hermano, el hijo, y bueno, después hicimos el contrato, fui a Florencia, una ciudad. La verdad que tuve... Divino, el lugar es hermoso. Tengo que agradecerle la vida, el fútbol que me ha dado la posibilidad de vivir en dos ciudades hermosas. ¿No dudaste cuando te vinieron a buscar a la Fiore? ¿No dudaste? No, no dudé porque el Conde me decía, Daniel, bien y te, fachamos, una escuadra, cuesta no, no, el próximo año, no hay parlao. Digo, pero menos Daniel y más efectivo. Métale sol. Mucho Daniel, mucho Daniel, pero no veo la... Métale sol. La misión ya quiero. Y bueno, y me convenció, convencí a la familia, nos fuimos a Florencia, una ciudad extraordinaria. Sí. Siempre con la familia. Viviste en alguna casa antigua, porque hay casas que tienen... Yo vivía en Montecatini. Sí, todo es antiguo ahí. No, 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 hay una parte nueva y una parte... Sí, sí, muy poco. Pero muy poco. Pero hay en las afueras. Yo vivía en Montecatini, Terni, una ciudad a 30 kilómetros de Florencia, todos los días, porque ahí estaba el muchacho que me representaba en ese momento, me representaba, no, me había llevado, trabajaba para la Fiorentina, argentino, Ricardo Cosentino, y yo no hablaba nada de italiano. Y, ¿qué dice? ¿Y qué dice? ¿Y qué no dice? Pero ya cuando iba a la cancha era distinto. Ahí había más calor. Ahí tenía que defenderme, por lo menos, para hablar con mis compañeros. Pero mis compañeros, Antognoni, que fue un gran jugador, tuvo Giovanni Galli, Massaro, todos chicos muy buenos que me acompañaron, me ayudaron. Y aparte, por mi carácter, yo soy muy abierto, muy extrovertido, ¿no? Y verdaderamente me adapté. Y aprendí a hablar italiano porque uno hablaba de Benetol, otro romano, y mezclaba todo. Pero escuchándote, me parece que te adaptaste más a Italia que a España. Italia, porque mi abuelo es de origen italiano. Por lo que lo contás, en Sevilla no la pasaste tan bien como él. No, bien, bien. Pero mejor en Florencia. Sí, en Florencia, todavía vuelvo, tengo amigos, tengo mi hijo que vive en Europa, ahora me voy a ver la Champions, si Dios quiere. Trabaja en la Liga Europea de Fútbol. ¿Qué está haciendo tu hijo ahí en la Liga Europea? Viste que están divididos por federación y por ligas. Y él trabaja con las ligas, es el jefe del staff de las ligas europeas. ¿Y dónde está viviendo? Vive en Losana y trabaja en Nión. ¿Y no se le dio por jugar a tu hijo? Mi hijo jugó en Platense un año. ¿Y qué pasó? No, 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 el fútbol no es para todos. No jugaba mal, pero el fútbol es... Bravo. Ahora el fútbol es para todos. Me gustó. Muy buen. Muy buen. Es una luz. Es tan, pero tan bueno que tenemos que hacer un... Después de esto hay que hacer una pausa. Nos recuperamos y seguimos con el señor Bertone. Perdón. Hay una pregunta gancho que hace el muñeco que tenés allá. Generamos misterio. La respondés cuando volvamos. Ahora no digas nada. Esto es tremendo. Me da vergüenza porque es un ídolo para mí. Pero no lo hagas quedar mal si es un ídolo para mí. Y me enteré ahora que me llegó acá a la tablet esta pregunta. Es cierto que lo subían a escondidas en una ambulancia, donde por supuesto llevaban heridos y gente de muy mal estado, para jugar partidos clandestinos por dinero. No, puedo creerlo. ¡Cállate la boca, no digas nada! ¡Pause y venimos! ¡Música! Estamos con el señor Bertone y estábamos hablando y mirando las imágenes porque obviamente vio el partido independiente. Muy relacionado con el rojo. Además, no solamente jugador, sino también como técnico. Y como técnico le ganaste el clásico a Racing. Le gané el clásico a Racing y a Boca. ¿Cómo hizo Cristian Díaz? ¿Cómo hizo Cristian Díaz? ¿A Racing? ¿Vos jugabas a Pep? No recuerdo. No le mueve. Todo lo que él pierde no se acuerda. ¿Qué año? Estaba filiol. No, no se lo juro. El técnico. No, no se lo juro. ¿Vos te ha sido? Yo me había ido. Lo habían ido. Si no era más fácil. Lo habían ido. ¡No! ¿Qué? No, no, Pep. Igual, la verdad, hay una paternidad que hay que aceptar. De la época no entra ya. Le ganábamos siempre a Racing. Era un partido que teníamos 3 puntos o 6 puntos seguro en el área. ¡Eh! ¿Le puedo lanzar la pregunta? ¿Vos sos hincha de Racing? Sí, sí, a la frente. No, no, pero... ¿Sos hincha de Racing? No, no, no. Jugué 5 años, me siente identificado y es verdad. Nos cuesta mucho ganarle a River y a Independiente fueron rivales difíciles siempre. Gracias. Para Racing. Bueno, acá atrás estamos viendo ese partido que vos como técnico le ganaste con Independiente. Está el Pochinsúa, ¿no? Sí. Fue la Contra. Alba, mirá. Pero anduviste muy bien como técnico. Mirá, podía haber andado mejor. No, no, no. Alba el arquero. Lo que pasa es que no me dieron los tiempos. Espero que le den a Cristian Díaz. Claro. ¿Me entendés? Es un 0-3. Fueron muy rápido ahí que... No, la verdad que están en el banco... Impresionante, ¿no? Ah, difícil, muy difícil. Acá viene el gol. Lorefice, el negro Jairo Castillo. Me pedía el cambio. Se quería ir antes de la jugada esta. Y picó desde la mitad de la cancha y hizo el gol. Qué físico. Sí, no, un jugador extraordinario. Lo que pasa es que, viste, tenía que meterse más en el... No sé si le gustaba tanto el fútbol. Se desconcentraba. Me daba la sensación como que se desconcentraba. Un crack. Cosas que ocurriría a Vélez cuando él llegó de Colombia. El primer equipo que viene en Argentina es a Vélez. Sí. Jugaba con la camiseta número 6. Un crack. La rompía. Un crack. No lo podían parar. Eso fue lo mejor de él que yo vi en la Argentina. Sí, físicamente dotado. En todo sentido. En todo sentido. En todo sentido. En todo sentido. Dice en el actual. Chicos, sean más hombres. Por favor. No, pero como jugador extraordinario. Ese chaleco iba a cazar, me decían los jugadores. ¿De dónde vas a cazar? Venía de Safari. Sí, de Safari. Bueno, Lorefice que el otro día le hizo con Atlanta el gol a River. Lorefice lo tuviste vos como jugador. Lo que dice estuvo... Ese era Mustafá. Ese es Basi. Abram que juega en Basilea. Mustafá, Abram. Sí. Tipo árabe. La verdad que se festeja siempre un clásico, pero a mí yo le decía comparada que me hubiera gustado festejar un campeonato, no tanto los clásicos. Porque ¿cuántos partidos ganaste? ¿Cómo fue tu campaña? Gané, me parece, cinco partidos y perdí siete y empaté cuatro. No sé, me parece. Pero es difícil tener continuidad en el club argentino. La continuidad porque no te dan la tranquilidad que te tienen que dar los dirigentes. Claro. Si vos tenés un presidente que te apoya en todo sentido, digamos, no piensen mal. No, no, no. Vos estás mirando para abajo. Yo la única forma de pensar es esa. Esa. No es eso. No estás pensando en el apoyo psicológico. Sí, a propósito de no pensar mal. Había una pregunta gancho recién. Fuerzo. Partidos clandestinos. ¿Cómo era? Si no quiere contentarlo. No, no, no. Bueno, mi viejo no quería que vayas a jugar. Y yo me iba a las villas, miseria de aquí. Podíamos entrar en esa época. Y íbamos a jugar por plata, campeonato 2. Pero usted ya jugaba. ¿Te lo trataban en el pendiente? Yo jugaba. Sí, sí. ¿Es verdad entonces? Sí, es verdad. Corrupto total. ¿Qué edad tenías vos? Tenía 12 años. Pero jugaba con tipos grandes. ¿Y te animabas a jugar con 12 años por plata? ¿Te pegaba una patada que te sacaba la cabeza? Lo que pasa es que era rápido. No, jugaba con un grupo de muchachos. Me venía a buscar un amigo mío en la ambulancia. Le decía, espérame a dos cuadras porque íbamos por la calcha aquí y con sirena y la ambulancia para jugar. Porque eran campeonatos relámpagos, ¿viste? Relámpagos que sigue en el día. Sí, sí. Y yo llegaba ayer, ¿no viste? Cerveza, choripán, como son esos de bar. Sí, sí, sí. Y llegaba, me cambiaba y entraba y hacía la diferencia, un pibito que hacía la diferencia. Tipos que jugaban bien. ¿Y ya la has reconocido ahí en el barrio? En la zona, en Quilmes, sí. Ahora, pura de broma te digo, 12 años. Ellos me decían, si hay lío, el arquero era mío. ¿Y defiende? No, no, pero aparte un pibe bárbaro me decía, si hay lío, yo era un pibito, ¿no? Vos te sentás y siempre había guilado en una de trompada. Sí, imagínate. Yo miraba de afuera. Yo terminaba un partido. Yo miraba de afuera, ¿viste? No, pero no tenías temor, ¿no? La trompada porque a un chico no le van. Pero que te fueran, que te puedan romper una pierna. No, mis viejos no querían que vaya porque yo ya estaba jugando a la tercera casi. Me decían, no jugues, que puede pasar algo. Pero yo iba, me metía en la villa de Solano. ¿Qué le decías a tus viejos para poder irte en la ambulancia? No, porque no me veían. No, no, pero que era la excusa, ¿no? Me tengo que ir a estudiar a la casa. No, me tengo que ir. No, estudiaba. Estudiaba seguro que no. A estudiaba seguro que no te creí. Me voy a jugar al fútbol, lo decía. Y listo. Y iba en la ambulancia y me abrigo. La calchaquía era la única calle que salía para, como se dice, para Mar del Plata, La Plata, tráfico. Y él iba con la ambulancia pasando. Y todos sirenas. No llevamos con nadie. Y te devolvías con unos pesos. ¿Qué pesos? Se quedaban con toda la guista. Lo único que había... Yo iba a jugar y no me daban nada. ¿Vos sabías porque te divertía el juego? Te divertía. No, aparte eran campeonatos... Fesutis. Ahí, te cansaba. Mucha patada, codazo. Dani, vos has jugado con muchos jugadores muy importantes. Pero, no sé, imagino, te lo quiero preguntar, ¿el mejor fue el Bocha? En entendimiento, en... ¿Cómo me entendí, Bochini? Pero yo tengo la suerte de haber jugado al lado... La suerte de haber jugado en contra también. Maradona, Maradona extraordinario. Jugó en el Napoli. Jugó en el Napoli, la selección del 82. Estuvo en el 78. También. Conmigo. ¿Quedó afuera? Sí. Ahí, sí. Quedó afuera, yo me acuerdo que jugábamos los suplentes, porque yo en ese momento me lesiono y jugaba con los suplentes. Y en el otro equipo jugaba Jose, Mano Ortiz. No, Ortiz jugaba con nosotros. Jugaba yo de win derecho, siempre el burro primero. Después jugaba el Beto Alonso, jugaba Maradona de 10, de 9, que quedó afuera Humbertito Bravo. Y de 11, Ortiz. Le dábamos unos bailes y el flaco terminaba los partidos porque ese equipo suplente era muy bueno. Quedaron tres afuera, ¿no? Era Bravo, Maradona y otro más, ¿no? Y el Lito Botaniz. Botaniz. Que se quedó con nosotros, siguió todo el Mundial. Ahora vos en esa previa, vos... Injusto. Para mí tendrían que haber quedado todos, ¿viste? Porque Maradona no podía estar fuera de ese Mundial. Lo sacabas a Alonso. No, no. Y, pero hay alguno que hay que sacar. Ya sé, porque en esa época eran 22. Lo sacó al más pibe, qué sé yo, me parece que por ahí dijo... Sí, yo no creo en eso de ser más pibe, porque los brasileros... Llevaron a Kaká, llevaron a Ronaldinho, cuando eran pibes los pusieron en el banco, Ronaldo... Los fogueás. No solamente los fogueás y juegan o no juegan, sino que los llevas, digamos, a que vivan un Mundial, que sepan lo que es... Ya sabiendo que son el futuro... Sabiendo el futuro de Brasil, ¿no? ¿Estaban para jugar, digo, aunque sea unos minutos? Yo creo que Maradona, no sé si empezaba a jugar, no era titular. Sinceramente, con todo el respeto de mis compañeros, ¿viste? Pero yo lo veía, digo, este tipo tiene unas condiciones... Después tuvo la revancha, yo quedé también afuera en el 74. Era uno de los jugadores inamovibles para ir a Alemania y me sacaron al último momento. Después tuve la revancha en el 78-82 y Maradona la tuvo en otros Mundiales. Pero yo creo que a veces es injusto, ¿viste? Por ahí van jugadores que no están bien en ese momento, ¿no? Menotti estaba muy encariñado con Valencia. Estaban enamorados. Enamorados, ¿no? Qué fuerte eso, ¿eh? Qué fuerte. Y con esto nos vamos, entonces, porque ya acá lo hicimos decir lo que queríamos... Vamos a verlo... Un crack, estamos en presencia de un tipo que la rompía, a ver si entendemos, porque hay mucho chico por ahí. ¿Cuánto vale Bertoni? La rompía, Bertoni no tiene precio hoy, pero vamos a ver goles en los Mundiales. 38-82 de Bertoni, fíjense. Primero... Ese pasarela. Primero figuras esbeltas. Sí. Musculosas. Ese pantalocito no me entra ni una pierna. ¡Uh! ¿Sabes qué es ese? De muñeca, de nuevo, la... Una muñequera, ¿no? No, la pared de... Del Beto. Beto con... ¿Qué era, Kemper? Sí, sí. ¿Qué es Kemper? Está Kemper, un... Un crack. Un crack que nunca... Por ahí fue reconocido como tenía que ser reconocido, pero un crack. Acá le paraste igual a Kemper, igual. Se lo... No, 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 no. Se lo paraste, mirá, 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 mirá. Mío, 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 mío. Sí, pero estaba el holandés, Kemper quedó dado vuelta, viste. Qué bien la pisaste ahí. Pero cómo la pisaste, eso nunca... Ves que chocamos y lo agarro, le agarro la mano, me digo, ¿a dónde vas? ¿Eso es de papi fútbol, pisarla así? La tenías así. Este en el Mundial 82, pasarela y ese soy yo. Qué güey. Y ese soy yo. Ya estaba, ves, con el 4 jugaba. Sí. Perdón. Con lo que Sevilla te viste hinchando. Claro, te me decía la hinchada del 4, ese es yo. Tenés la capilleta, dijiste, en el Mundial. Sí, sí. ¿Y por qué no me entra nada? Mirá, mirá. Más o menos, che, más o menos, de zurda. Son regolazos esos. Sí, recontra regolazos. Contra regolazos. Podés relatar uno si querés, ¿no? No, no. Me da vergüenza eso. Eso lo hace Messi ahora, por ejemplo. Qué golaz. Ese que acabamos de ver es un moldeo. Lo que pasa es que Messi tiene la costumbre de hacerlo. Lo que pasa es que también los defensores son distintos a los defensores de antes. Antes era mucha marca, hombre a hombre. Pero Messi es un crack. Es otro crack que... Son épocas. Yo jugué contra Platini, Antonioni. Jugó conmigo, Gocchini. Jugaron un montón de... Di Platini. Messi se copió de este. Y Messi... Le esquiva, le esquiva. Y Messi es un jugador extraordinario. O sea, perdón. Hay que disfrutarlo. Maradona... Comparan Messi, Maradona. Yo creo que hay que disfrutar los momentos. Pero lo que acabas de decir es que la defensa era otra, ¿no es cierto? De aquella época. Si hoy estuvieses jugando vos, Daniel, meterías 200 goles por domingo. Hoy en el fútbol italiano... Yo te hablo del fútbol italiano, español, cómo marcan los ingleses también. Yo creo que la alegría para la gente es ver muchos goles. Obvio. Pero para los técnicos, ir ganando por ahí 4 a 1 y perder 5 a 4, no es una gran alegría. En Italia era hombre a hombre. El catenacho que hablaban de aquella época. Cada domingo era una final y cada un fastidio tenía. Tenía un tipo acá y me seguía a todo el lado. Le digo, esperá que voy al baño, ahora ven. Me seguían a todo el lado. Pero en la mano te decían, no. No. Tanteos diferentes. Diferente. Hoy juegan en línea, achican, achican hacia atrás, adelante Varesi, lo hacía bien Girea. Pero cambió mucho, ¿viste? Hoy el fútbol es más velocidad. En el inglés hubieras metido 15. En tu época había tanta diferencia entre los dos primeros equipos y los demás, porque Barcelona y el Real Madrid sacan 30 puntos. En la época de nosotros en Italia, en España era Real Madrid y después Barcelona. Y se equipararon con el tiempo, por la economía, por el dinero. Después empezaron a trabajar bien los españoles. Por algo ganan los campeonatos mundiales sub-21, sub-17. Ganan todo. Ganaron el campeonato mundial grande también. Yo creo que es un trabajo desde las Olimpiadas, a donde dejaron un dinero aparte de los sponsors para el trabajo de todos los deportes, porque son, vos jugás al tenis. Tienen a Nadal. Se han enfocado mucho los deportes y se han olvidado del país un poco. Claro, sí, ya el país se olvidaron. Los deportes las romperas. No, 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 no. Perdón, perdón. La que tiró esa bala, ¿no? Bien. ¿Qué es? Mirá la reflexión que sacó esa bala. ¿Pero es político este programa? Él sí, él es político. Sí, está re comprometido. ¿Querés hablar de Ressol de YPF? No, pero es la verdad que le digo. Bien, bueno, tenemos que hacer una pausa. Hay una pregunta gancho. ¿Hay otra gancho? Hay una pregunta gancho. Tremenda. Bueno. Y bueno, porque el señor... Que la haga, ¿no? Lo voy a hacer. El señor, en un momento tan amigo de Bochini, lo llevó a vivir a la casa, le pidió al padre para llevarlo a vivir a Bochini. ¿No vieron a respaldar? ¿A Bochini? ¿Él a Bochini? Él a Bochini en la casa. Lo quería tanto. Y después le terminó cobrando... ¡No! ¡Vamos a... ¡Musicales de Bochini! ¡No lo puedo creer! ¿La Europa terminó a buscar? Sí, sí. Yo cuando le hice el gol a Juventus, que nosotros ganamos un título intercontinental... ¡Qué golás! Hicimos una par de competidores... ¿No está ese gol? Entrán ese gol, Carlos. Sí, está, está ese gol. ¿Sí? Entonces, el señor no lo descubrieron hace poco, ¿no? Porque no había imágenes. No, ese era porque siguió un muchacho que dice que tuvo dos años, tres años, pidiéndolo a Italia y que se lo querían cobrar no sé cuántos euros y pero no tenía plata e insistió tanto, insistió que... Se lo dieron, para que no sigan insistiendo tanto. Para que no moleste. Y pagaron, para que no llamen nunca más. Para que no llamen más, porque dice que tuvo... salió en un reportaje. Pará, fuera de broma. Vos jugaste con Maradona, jugaste con Kempe, jugaste con un montón. Pero qué dupla hacías con Bochini. Viste la... Era letal esa dupla. La parecchicimos, la agresividad del delantero, ¿no? A ir a buscar. Y la parecchicimos. Y yo entraba por el medio y Bochini lo enfrenta a Soft y se la... Se la picó, ¿no? Fue de raro, ¿no? Si lo agarraba, le iba a reputear. 18 tenía, ¿no? ¿Qué edad tenía ahí? Yo tenía 18 años. ¿Lo viste? El trajecito, mirá. El trajecito, el casquito. Sí, rolinga. Bueno, Bochini. Bochini tenía pelo. Imaginate. Mirá el bocha del pelo que tenía. ¿El bocha tenía la peluca? ¿Un traje de ese pelado? Ese traje lo vendí. Mirá la peluca que tenía la peluca. Una... Una ola. Mirá qué traje que tenía. ¿Qué traje que tenía ahí, eh? Y cruzado ese. Lo que podía... Muy bien. Escuchame, si fuera a esta época tenía un Giorgio Armani. Mirá, mirá. Ese era de ahí de Quilmes. Y ese era Armando Jorge. Ese era regalado. Pero perdón, muy buen mozo, ¿eh? Eh, muchas fachas. Ahí está, ves, ahí está. Mucha honra. Las historias que va a haber ahí, ¿no? Mirá. Mirá. Tique, tomá. Hacelo. ¿Cómo no te la devolvió? Pero pará, el toque que le das, qué precisión tiene. Ese lo conseguí yo, ese video. Ajá. Por un amigo mío de la RAI, de Florencia. Le digo, fíjate, porque no estaba en partido completo. Le digo, fíjate en el noticiero del 29 de noviembre. Porque jugamos el 28, me parece. Le digo, fíjate. Y se fijó, dice, sí, daño, el chelo. Uy, era como... Tráemelo. Tráemelo, me lo trajo. ¿Qué año? Lo teníamos en la retina todos ahí, porque no había... No, no, el 73. El 73. Yo tenía 18 años. El 79 lo pediste. Mirá. Yo no había nacido. Ahora, hace dos o tres años. ¿Yo tampoco? Ah, pensé que cuando estabas nacido se le hubieran hecho ahora ese gole. Eran esperma ustedes. Ni siquiera. Qué lindo, qué lindo. Qué linda imagen. La figura, la linda. ¿A dónde te fueras conmigo? ¿Vos qué eras también? Sí, eso, qué bonito. Sí, yo tenía un banco, tenía un banco. Eso queda para la promo, ¿no? Éramos un proyecto. Un proyecto. Mex era un poco. ¿Se me ocurre? ¡No, sí! Y lo sigue siendo. Y lo sigue siendo. Se me ocurre. Dejémoslo, dejémoslo. Dejémoslo ahí. Paralo. Mi amigo no, es que somos independientes. Sí, pero no te rías tanto entonces. ¿De qué no estás? Estaba la pregunta gancho. Ah, sí. ¿Cuál es? Que le cobraba a Sabocini. Que iba a Bochini y vivió en su casa. Lo llevó a vivir a su casa. Bochini era como un hermano más para nosotros, para mi hermano y para mí. Gracias a Bochini aprendí a manejar. Eso. Gracias a Bochini llegaba tarde y pagaba multa y pagué un montón de asado. Porque si se tapaba, dejaba los pies afuera y se tapaba la cabeza. Yo lo levantaba a la mañana y decía, Bochini, porque nosotros éramos campeones intercontinental, campeones de América e interamericanos. Y teníamos 18 años y viajábamos en el colectivo 78 a Avellaneda. ¿Sabes lo que tardaba? Porque era la mitre, tardábamos y tal. Íbamos colgados en el colectivo y éramos campeones de todo. Y ahora... ¿Cómo que raro? La gente los reconocía. Era otra época. Le digo, apurate, apurate, llamó a estar siempre llamó a estar. Eran dos grosos, ¿entendés lo que yo digo? Sí, pero la gente nos miraba. Y Bochini agarraba la plata y el peine. Y iba en el colectivo... Los pelos duros y yo nos miraba. Y un día nos levantamos tarde, yo había comprado un Fiat 128. Bien. Que cuando... Usado, ¿eh? Bien, sí, sí. No una camioneta como la de ahora. Llego al Triángulo de Bernal, manejaba a mi viejo, yo no sabía manejar. Claro, muchísimo. Y se queda el coche. La batería era buena. Tuvieron que venir, remolcarlo, fui a casa, cambiamos la batería. Y me empecé a manejar un poquito. Me iba con un amigo, Ricardo, que me enseñaba a manejar. Y yo tenía temores, ¿viste? Mucho tráfico, los colectivos. Y una mañana le digo, Bocha, miro, rollo de nueve para nueve y media. Era a las nueve. Y digo, llegamos tarde, Bocha, el tráfico, todo. Y yo... Manejá, ¿viste? Y yo, manejá. Y yo, ¿cómo ya? Era a manejar y todo el puto. Y dime, 128, hoy lo busco. Sudaba. Sudé más que en el entrenamiento. Iba sudando por la avenida Mitre. Y llegamos. Damos multa. Y le digo, el problema va a ser ahora volver. Claro. Ahora volvería y aprendía a manejar. Pero no tenía registro. ¿Ahora no tenía registro? No tenía registro, ni nada. Salimos. Nos paraban y nos dejaban seguir. Llegaban tarde. Sí, siempre tarde. Pero fue un hermano más. Pero esto de las paredes era que entrenaban constantemente. Decían que volvían y iban pateando una... No, nosotros íbamos con un amigo mío, entrenábamos a la tarde, dormíamos la siesta y atrás de mi casa, la primer casa, hasta que compré la casa de mis padres, íbamos a jugar a una cancha que había ahí y llevábamos la pelota en el aire, dábamos dos, tres vueltas en la cancha independiente. Nos quedábamos, Pastoriza nos tenía que echar a veces, a Pavón y a Tres. Porque no sabían manejar, por eso se quedaban. No, porque no sabían manejar. Y nos poníamos para tirar tiro libre por el gancia, por la Coca-Cola y quien hacía goles, las barreras. Nos tenían que echar. Y yo cuando fui técnico los tenía que llamar. Claro. Porque se iban. Claro. ¿Me entendés? Épocas distintas. Sí, notablemente. Vivíamos para el fútbol. Claro. Vivíamos para el fútbol. Bueno, toda esa técnica que vos tenés muy depurada y que lo fuiste ganando con el tiempo, con esos entrenamientos, hoy con el tiempo se va a ver aquí en Pura Química. Porque vamos a jugar al footbasket. El último campeón es... ¿Al basquet? Yo soy un desastre. No, con el piesito. Con el piesito hay que darle con el piesito, papá. Ojo. Ah, él ganó, claro. El último campeón de acá es... No, flaco, te ganamos mil veces. Una vez ganas de eso. No, de 25 torneos. ¿No ganaste los 50 pesos? La que estaba grabadita gané yo. ¿Semigancho? Sí. Si te tocara dirigir el Mundial del 2014 y tenés que elegir un jugador para que sea el número de día del equipo, te doy cuatro posibilidades. El mejor Messi, el mejor Maradona de todos los tiempos, el mejor Bochini o el mejor Quentin. Es una basura este. ¿Pensalo? Mala persona. Mala persona. Pensalo después de los días, después del juego. No, cuatro. Uno solo. Brasil del 70 era Yaisinio. Todos diez. Gerson, todos diez. Rivelino, Pelé. Bueno, pero el juego es que elijas uno. No, 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 no. Tenés que elegir uno. Tenés que elegir uno. Tenés que elegir uno. Ema, Ema, no te damos ni la pausa. Tenés que elegir uno ahora. Decís. ¿A quién ponés? Decís, los nenes. Uy, se complicó. Y no, por afecto, a Bochini. Pero por afecto también, ¿con qué empiezas? No, 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 no. No me la juego, sin favor. Pauce, ya venimos. Atención, se viene la competencia. El footbasket entre un grande, Daniel Bertoni, y un pequeño, Chatru. Así que, ¿qué trajiste para poner el juego? Dos manos dijimos, bueno, una corbata porque se viste un desastre. No, 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 no. No se viste. No iba a pegar con nada. Yo la tengo. Ahí va, ¿eh? Atención, arranca Chatru. No, arranca el invitado. No, 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 no. No, 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 no. Perfecto, vale. Vamos. Vamos a jugar. No, 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 no. No, 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 no. ¡Uno más! ¡Uno más cada uno! ¡Presión! ¡Presión para Bertoni! ¡Ah, los hijos de quejan los ganan! Alguna vez les metimos cuatro. Esperá la corbasta, por favor. ¡Acá la tengo! ¡Y dale! No pudo ser para Bertoni, que es multicambeón, pero acá no nos ganó. Perfecto. Bueno, Dani, ¿la pasaste bien? La pasé bárbaro. Los quiero felicitar, los veo no siempre, pero... ¿Cómo no siempre? ¿Por qué no siempre? Porque no me gusta cómo te peinas. ¡No, no! No, no, muy bueno. Todos mis amigos los están mirando porque siempre me dicen... ¿Qué amigos? Todos, digamos, un muchacho amigo mío visitador... ¡No, no les des indicaciones al tarado! ¡Después le pasa en la lista! ¡Pobre, me explica, Bertoni! Pensé que quería mandar un saludo. No, no, saludo a todos. En general. En general, los felicito, la verdad, sigan así. Ella cambió el programa, ustedes son un desastre. ¡Claro! Perdón, Bertoni. ¡Le pagó, le pagó! ¡Es un genio! Perdón, le quiero decir una cosa. En el corte dijo algo. ¿Qué? ¿Con qué 10 juega la final? Sí, lo dijo. ¿Vos con quién? ¡Chatruz dijo! La verdad, jugate vos también. Elegimos todos uno. El mejor 10 de todos los tiempos lo tenés que elegir. Argentino. Kempe, Maradona, Bochini, Messi. ¿Quién ponés? Yo, para mí, respeto a todos, pero Maradona. ¿Vos? Maradona. ¿Vos? Yo a Rubén Paso. Maradona. ¿Qué dices? Yo a Rubén Paso. Yo a Rubén Paso. ¿Vos te jugaba a Paso? Paso, hijo. Yo a Maradona, Maradona, Paso. ¿Vos? ¿Y vos? Y me cuesta. ¡De silo! Yo me... Maradona. Yo también, Maradona. Pero tú también decís. Pero hoy, no lo viste Maradona. Pero, la verdad, tengo mucha, pero mucha confianza. Igual que Daniel, esto coincidimos con que la selección argentina puede salir campeón del mundo con Messi. Porque Messi es un... Para decirlo. Y el equipo... Tenemos buenos jugadores. Muy buenos jugadores que van de menor a mayor. Están jugando muy bien en los campeones. Hay que ver cuando llega el momento. En ese momento tenés que darte cuenta cómo anda cada jugador para citarlo y para formar el equipo. Tenemos un Tevez. Y de mitad de cancha para adelante. De mitad de cancha para adelante. Sí, de mitad de cancha para adelante. No, tenemos una serie de jugadores. Un equipazo. El problema es atrás. No tenemos un Bertoni, pero bueno, ¿qué va a ser? Pero todo va a cambiar. Qué lindo. Gracias, Daniel Bertoni, por haber venido. ¡Fuerte aplauso!